¿Cuál es la diferencia entre las difuntas y difuntas y los difuntos? Entonces vamos a hablar de las difuntas y difuntos. Por lo general predominan las mujeres, como decíamos antes, ¿no? Que la mayoría han muerto de alguna muerte violenta por una pareja, esposo, novio, ex esposo, ex novio, ¿no? Entonces muerte violenta, lo que hoy llamaríamos femicidio. Después vamos a tener marginales, sometidos, humillados, que han muerto en distintas circunstancias trágicas. Predominan también, de algún modo, en la segunda mitad del siglo XX, crímenes que se han tenido una difusión amplificada por los medios más seguros de comunicación, como María Soledad Morales. Entonces vemos que el elenco de difuntas se sigue actualizando. Entonces vamos a encontrar, la más importante del siglo XX fue la difunta Correa, que ustedes saben que murió, murió de sed, pero que tuvo milagrosamente la posibilidad de alimentar a su hijo. ¿No es cierto? Entonces esa es como lo han encontrado, según los conocedores, como la encontraron a la difunta Correa. No nos vamos a detener en la reseña biográfica más profunda, porque ustedes la pueden encontrar en la bibliografía de Félix Coluccio. Pero este es un modelo. La difunta Correa tal vez fue la de culto popular más importante de la segunda mitad del siglo XX. Y como está la cuestión de la sed del desierto, del altiplano, de los Andes, de la cultura andina, vamos a ver que la principal ofrenda es en la botella de agua. Entonces vamos a encontrar, justamente en el interior, la proliferación de envases de plástico, para horror de los que buscan prevenir el dengue y las enfermedades que surgen del mosquito. ¿No? Pero justamente esta es la ofrenda, el ex voto, lo que se le brinda a los santuarios que crecen a la vera de los caminos a la difunta Correa. ¿No es cierto? Una arquitectura popular, digamos, una arte popular, que no estaría tan reñido de algunas manifestaciones de arte conceptual que tanto se premian en las bienales. ¿No es cierto? Entonces, todo tipo de ofrendas más o menos organizadas. La difunta Correa tuvo su época internacional también, que empezó a hacerse eco también en los países limítrofes, de la mano fundamentalmente de los camioneros, de los choferes, no solo de los camiones, de los transportistas, sino también de los ómnibus de larga distancia, ¿no? Muy devotos de la difunta Correa. Los gauchos milagrosos, vamos a mencionar en el próximo video, que es un capítulo importante. Gracias.